A ocho días del regreso a clases presenciales, presidido por la SEP, se espera un regreso a clases voluntario de la mayoría de los estudiantes, sin importar el nivel educativo, siguiendo el eneálogo publicado este viernes en el boletín de la Secretaría, donde se establecen nueve puntos de suma importancia para un regreso seguro. Activar los comités participativos de salud escolar, establecer filtros de salud, lavar las manos con agua y jabón y o uso de gel antibacterial, usar el cubrebocas, mantener la sana distancia, dar mayor uso a los espacios abiertos, suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones, avisar inmediatamente a las autoridades competentes en caso de que se detecte o se sospeche que alguna persona presente algún signo o síntoma respiratorio relacionado con el virus SARS-CoV-2 y procurar entre las y los educandos y docentes apoyo socioemocional. No, compramos ropa, no sabemos si el gobierno vaya a dar uniformes o vaya a cambiar el tipo de uniforme. ¿Y al final respecto a este regreso a clases? Me parece excelente, les hace mucho bien a los jóvenes volver a integrarse con sus compañeros, claro con las medidas necesarias, ¿verdad? ¿Respecto a su escuela le dieron una lista de búchiles o lo que necesitaban para regresar a clases? No, todavía no. Este regreso a clases el uniforme no será obligatorio debido a que las autoridades son conscientes de la crisis económica que se genera a raíz de esta pandemia y es suficiente el esfuerzo que los padres de familia hacen diariamente para llevar alimento a sus hogares. Pues que yo digo que está mal porque estamos, se supone que estamos en el semáforo todavía anaranjado y en Estados Unidos, aquí en San Isla, hay muchos contagios todavía y si allá que se cuidan más, imagínate aquí en México que somos más descuidados, yo digo que estaría muy mal. ¿Qué opinión de los padres de familia respecto al regreso a clases se encuentra dividida, causando así la propagación del pánico de los adultos a los menores, siendo estos el reflejo directo del actuar del núcleo familiar. Ariana Castro, Meganoticias.